El expresionismo alemán fue un movimiento artístico que surgió a principios del siglo. Se caracterizó por su uso de formas distorsionadas, colores exagerados y una fuerte expresividad emocional, lo que permitía rechazar el naturalismo y el impresionismo que dominaban la época. El expresionismo se inició en el teatro y la literatura, pero pronto se expandió a otras formas de arte como la pintura, escultura y cine. Este movimiento abordaba temas como el miedo, la locura y la muerte, y utilizaba técnicas visuales dramáticas para expresar estas emociones intensas. En la pintura y escultura, el expresionismo se caracterizó por la representación de formas distorsionadas y angulosas, lo que creaba una sensación de tensión y angustia en el espectador. Un ejemplo de esta técnica es El grito, de Edvard Munch, 1893. Una de las obras maestras del expresionismo alemán en el cine es la película El gabinete del Dr. Caligari, 1920.